Finalmente, el cabildo de Apatzingana cató la ley orgánica municipal y nombró como encargado del despacho de la presidencia municipal al secretario del ayuntamiento, Eloy Velázquez López, aunque sea solo por unos días, ya que el próximo miércoles asumirá ese mismo cargo la síndica. Contraviniendo la legislación, el pasado lunes el cabildo había designado como encargado del despacho al regidor preista Ramón Santoyo. Pero ahí propusieron a nuestro compañero Ramón Santoyo, pero también pusieron un punto en el acta que si esto contravenía la ley, pues lo echábamos abajo. Y el gobernador dijo que estábamos totalmente fuera de la ley, entonces somos respetuosos ahorita el encargado y el que está al frente es el secretario del ayuntamiento. La síndica municipal Julia Lila Ceja Canela explicó que ante la ausencia del excedil Uriel Chávez Mendoza, hoy preso en el Cerezo Mil Cumbres, el cabildo se reunió, pero el acuerdo tomado no fue el más adecuado. Nosotros tuvimos una sesión, una reunión de trabajo y luego una sesión y donde algunos compañeros comentamos que no era así, que se tenía que, bueno, ahora sí como dicen que la ley no se interpreta, pero a veces que sí la interpretan y ellos argumentaron que sí. El próximo miércoles la síndica del municipio asumirá la encargadura del despacho de la presidencia, en tanto el Congreso del Estado define al alcalde sustituto, señaló Julia Lila Ceja Canela. Pero de acuerdo a la ley el miércoles me toca entrar a mí ya en funciones el miércoles y pues vamos a esperar qué decide el Congreso. Comentó que el Comité Directivo Municipal del PRI en Apatzingán definió ayer la terna que se entregará como propuesta al Congreso del Estado para designar al alcalde sustituto, la cual integran ella misma y los regidores Ramón Santoyo Gallegos, Pablo Napoleón González López. El compañero Ramón Santoyo, el joven Napoleón que ahorita se me olvidó su apellido y una servidora. Cuestionada sobre la foto que circula en las redes sociales donde aparece con Melisa, la hija del fallecido Quique Plancarte, ella asegura que está limpia y que también deben investigar a los más de 500 invitados que estaban en esa fiesta. Con información de Andrés Fernández, informa Guasar TV.